Bienvenidos a una nueva edición de Zona Golf Television. En el programa de esta semana, además de lo mejor de los circuitos internacionales, podremos disfrutar de los consejos, la técnica siempre proporcionada por Pancho, de la sección de material en un programa que espero que sea de vuestro agrado. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Hoy vamos a hablar del grip. El grip y la importancia que tiene el grip. No en vano es la parte del cuerpo que sujeta al palo. Entonces hay tres tipos de grips. Vamos a empezar con el grip, el pardon grip. El pardon grip es aquel que ponemos las manos, la mano izquierda, y ahora el dedo meñique lo ponemos superpuesto encima. Por eso se llama grip pardon o superpuesto. Luego tenemos el interlock. El interlock sería con la mano así también, con la mano izquierda, abrimos este dedo índice, metemos el meñique debajo y entrelazamos. Por eso se llama interlock o pardon grip. Y ya por último, el último grip sería el baseball grip, que es el que utiliza los 10 dedos, que serían lo mismo, pero ahora no montamos ni entrelazamos nada. Ponemos los 10 dedos directamente en el grip. Bien, ¿para qué se suele utilizar uno y otro? Por regla general, no siempre suele ser así. Para los niños, cuando los niños empiezan a jugar, que tienen las manos muy pequeñas, se suelen utilizar este grip, el baseball grip. Ahora, para el entrelazado, se suele utilizar, no siempre, como digo, no es una norma habitual, pero sí se suele utilizar para aquellas personas que tienen las manos adultos, que tienen las manos pequeñas. Dejase coger el palo y un agarre mejor. Y ya por último, el pardon, que es el superpuesto, que es el que cogemos el resto de aquellas personas que no somos niños ni tenemos las manos pequeñas. ¿Vale? Bien, la importancia del grip es vital, porque como decía antes, es lo que va a sujetar el palo. Entonces, una mala presión sobre el grip va a hacer que tú hagas un movimiento, le des más velocidad o menos velocidad a la cabeza del palo. Entonces, por regla general, si nosotros, cuando andamos por la calle, si nos paramos en algún sitio, estamos con las manos así, verán que las palmas de las manos están enfrentadas. Pero quiero decir con esto que no están ni así, ni así, ni así. Están así. Esta es la forma natural. ¿Qué pasa con el grip de golpe? El grip no hay una posición cómoda desde el principio, ni natural. ¿Vale? Si yo extrapolo la posición de mis manos, sería una cosa así, pero esto no sería un buen grip. ¿Vale? Entonces, la forma idónea con los tres tipos de grip sería, esta mano tendría que estar un poco más hacia acá, con lo cual es una cosa que no es nada natural, de esta forma. Con lo cual conseguimos que se nos vean dos nudillos y la línea que forma el índice y el pulgar estaría hacia el hombro derecho. Esta línea nunca puede estar hacia el hombro izquierdo, nunca. Ahora colocaríamos la mano derecha y montaríamos el dedo meñique en la parte de este dedo encima, cerraremos el palo un poquito con los dedos y montaríamos este hueco de la mano para el pulgar. Con lo cual se nos quedan las dos líneas que están aparentemente al mismo hombro, o sea, al hombro derecho. Es importante que entiendan que las dos manos tienen que estar en el mismo equipo, ¿vale? Si yo pongo mi mano así y esta mano así, perfecto. Ahora, si monto esta mano así, ya voy a tener un conflicto, porque esta mano no va a tener nada de fuerza y esta va a tener un montón. O si, por el contrario, esta mano la pongo para acá y está muy abierta, sería lo mismo. Esta no tiene nada de fuerza y esta tiene un montón. La idea es que tener un clip complementario que pueda realizar una alta velocidad con la cabeza del palo. Para ello, tienen que estar las dos manos en una buena posición, que sería, como dije antes, esta línea que forma pulgar índice al hombro derecho, viéndose dos nudillos, el palo con la mano derecha, lo cogemos un poquito en los dedos, montamos esta parte aquí, y las dos líneas, tanto de la mano derecha como de la izquierda, van al hombro derecho. Esto nos va a permitir que nosotros movemos el palo con facilidad. Por supuesto, no es natural, claro que no es natural, pero eso desde los inicios es lo que tenemos que intentar recargar los profesores. Yo, a lo largo de mi vida dando clase, me he encontrado con unos grips, sinceramente, muy malos y que perjudican gravemente al alumno. Yo mismo esta mañana doy una clase de golf a un alumno que tiene problemas con el codo izquierdo, ¿vale? Se lo pongo a poner en este ejemplo porque creo que es importante y así lo pueden entender. Agarra muy fuerte el palo y tiene muchos, ha tenido problemas con el codo izquierdo, ¿vale? Él coge la mano muy débil, ¿vale? y monta muchísimo esta mano. Él se tiene ahora que ayudar del cuerpo para intentar mover la cabeza del palo con más velocidad. Lógicamente, al mover y desplazar el cuerpo para arriba, para abajo o derecha o izquierda, lo que hace es que no contacta bien con la bola, con lo cual el golpe siempre le es malo. La corrección que le he hecho esta mañana ha sido cerrar más la mano izquierda, ¿vale? Y abrir un poquito más la derecha. Si yo tengo mi mano derecha así, yo no puedo tirar ya más de la mano derecha, pero sin embargo es mi mano fuerte. Entonces, le he dicho que abra un poquito más la mano. Las dos manos han estado en el mismo equipo y ha empezado a tener una sensación diferente. Ha empezado a dejar de mover el cuerpo y a mover mucho más la cabeza del palo, ¿vale? Entonces, vuelvo e insisto que es importantísimo. Otra cosa que también es importante, aparte de la colocación de la mano, como hemos visto hasta ahora, es la presión que ejercemos a la hora de agarrar, ¿vale? Es importante que no agarremos muy fuerte. Yo puedo tener un buen grip, pero agarrarlo muy fuerte, ¿vale? Con lo cual ahora mismo estoy agarrando muy fuerte el grip. La movilidad de mi palo ahora va a ser mínima. Se va a mover, pero no tengo soltura con el palo, ¿ves? Voy a hacer un swing mucho más difícil de mover, ¿vale? Ahora, sin embargo, si yo agarro mi palo igual, pero con mucho más suelto las manos, o sea, no suelta, sino suave agarrado el palo, ¿vale? Yo puedo mover mucho mejor el palo, ¿ves? Automáticamente cambia la estructura de mi swing. Es mucho más fácil mover el palo. Yo les invito a que intenten cambiar un poco la presión de las manos a la hora de agarrarlo, ¿vale? Porque eso va a hacer que el palo llegue de una forma diferente a la hora de impactar la bola o que utilicemos el cuerpo, con lo cual vamos a fallar el golpe. Vemos, estamos acostumbrados a ver al ídolo mundial en este momento, que es Rory McIlroy, ¿cómo hace este chaval el swing? Es impresionante. Yo les prometo que este chico no agarra el palo fuerte, porque si lo agarrara fuerte no podría mover el palo tan rápido como lo mueve. Aparte que otras características de su swing es la parte baja, que tiene un centro de agarrar fantástico y lo hace que lo mueva muy fácilmente. Pero volviendo al tema del grip, aparte de la posición que ya les he enseñado al principio, lo que tienen que intentar es no agarrarlo muy fuerte. Vayan al tío de práctica, practiquen, intenten hacerlo con las manos un poco más suave y se pueden llevar una sorpresa, porque también otra de las cosas que influyen a la hora de agarrar el palo fuerte es que nos hace hacer un swing mucho más torpe, mucho más ortopédico. Mire que cuando cogemos el swing, el grip mucho más suave, lo movemos mucho mejor. Por favor, podríamos estar horas hablando del grip y no me quiero extender demasiado, solamente quiero darle algunos conceptos para que puedan ir y trabajarlo un poco. Practiquen, tiren bolas, hagan un poquito de juego a ver qué tal les sale y espero que les mejore el resultado. Nos vemos la semana que viene. En la sección de material de Zona Golf Televisión de esta semana hablaremos de la ropa de abrido del golf, aprovechando que el verano ya ha llegado a su fin y poco a poco se acerca en el otoño y el invierno. Es verdad que en Canarias, por nuestro tiempo, el maravilloso clima que tenemos en los campos del sur de las islas, rara vez nos vemos obligados a utilizar un traje de agua, un traje que nos proteja del mal tiempo. Sí que es verdad que en los campos del norte, ya sea el Real Club de Gol de Tenerife o el Real Club de las Palmas, la lluvia ya suele hacer más acto de presencia, pero los jugadores canarios tenemos, bajo mi criterio, tenemos un problema importante, que aquello que nos protege del agua normalmente nos abriga mucho y como la temperatura sigue siendo muy agradable, pues muchos de los materiales existentes no nos permiten transpirar lo que tendría que transpirar y acabamos mojados muchas veces de nuestro propio sudor. Por eso, pues Food Joy ha sacado una nueva línea, la línea Light Performance, un tejido muy ligerito que nos va a proteger del viento, de la lluvia, incluso siendo un modelo de manga corta que también nos va a favorecer, pues para Canarias, para climas cálidos como el nuestro, la transpiración y que la temperatura interior no sea tan importante. Yo lo he probado bajo lluvia y francamente un material del cual no he confiado en absoluto, porque realmente es súper, súper ligerito, que no tiene ningún peso, que parece que no va a hacer nada. Uno realmente se queda sorprendido cuando llega al hoyo 19 de cualquier casa club y después de haber jugado en la lluvia, su camiseta está sequita. Y esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos en el circuito europeo el Open de Gales, se disputaba en The Celtic Manor, el campo que hace ya dos años avergaba la Ryder Cup, en la edición donde Grey McDowell se impondría a Hunter Mej en el último partido y que daría al final el punto final, el punto de la victoria, un campo que en aquella edición pues tuvo muchos problemas causados por el agua. En la jornada del domingo el agua volvió a hacer acto de presencia en The Celtic Manor en Gales, pero no llegó a tanto. Se pudo jugar un día complicado, un día difícil, donde un español, Gonzalo Fernández Castaño, sacaría provecho de esas mejores condiciones, de haber salido temprano y de un día en el que el golf le acompañaba, haría un vueltón mucho antes, entregaba la mejor tarjeta en Casa Club, fue líder en Casa Club durante mucho tiempo y al final se quedaría justo corto por un hoyo, por un pat, por un golpe, un verde que es verdad que tuvo al alcance de su mano en el 18, un pat de dos metros, dos metros y algo, franco, y que al final no entró y que al final le dio la opción a Toncha Ijaidi, el ganador de este Gales Opel 2012, de llevarse una victoria. Un Toncha Ijaidi, que es jugador más que conocido del circuito europeo, pero que conste que es la primera victoria que consigue Toncha Ijaidi fuera de Asia, es verdad que Toncha Ijaidi había ganado en el circuito europeo ya en el 2004, en un Open de Malasia, y tiene más victorias en el circuito europeo, pero siempre se dieron en Asia, un jugador muy bueno, un jugador que a mí me encanta, un jugador que además tiene mucho feeling, hace muchos golpes de feeling, de sentimiento y de sensaciones, y la verdad es un jugador, también tiene una historia curiosa, es decir, imaginaos que sois un jugador tailandés y que se dedica a jugar algo por todo el mundo, pues hay que ir pidiendo permisos, hay que ir pidiendo permisos para entrar en uno u otro país, por lo tanto hace ya años el rey de Tailandia, y aquí le vemos a Chema Alazaba en uno de los gestos que lo hacen grande, muy muy grande a Chema, una salida mala de Chema, siente la frustración, otros jugadores se le ve la cara de este driver, no me dará ningún disgusto más con ganas de romperlo, otro jugador lo hubiese roto, y Chema Alazaba lo que hace, le pide la funda a Alex Alazaba, a Alex Alazaba que es Ucadi del driver, se lo da a un chico que estaba en el público, y encima se lo dedica, grande, 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 muy grande Chema, una vez más nos muestra esos gestos, pues que hacen que esos jugadores al final sean queridos, por todos los jugadores, y tengan el aprecio de cada uno de sus rivales, como es el caso de Chema. Seguimos con la historia de Tonchai Yai Di, en su tiempo el rey de Tailandia, le concedió un pasaporte diplomático, para evitar todos los problemas que un ciudadano tailandés puede tener, pues cuando va a jugar a determinados países, por cuestiones de visa, por cuestiones de permiso de trabajo, por lo tanto Tonchai Yai Di, un jugador calao, y un jugador odisei, y que se imponía en este campo, en este espectral campo de Gales, y que siempre yo creo que permanecerá en la memoria, de todos nosotros, después de esa Raider Cup. Aquí vemos a Fischer, otro de los jugadores importantes en esta última jornada, y que ha sido noticia, porque en el último partido, pese a estar en el último partido, el circuito europeo, le metió una sanción de un golpe por juego lento, chapó desde aquí al circuito europeo, no se puede permitir, en la lentitud de juego que algunos de estos jugadores muestran, que hacen que las rondas de golf se vayan por encima, de las cinco horas, yo creo que es una de las lacras del golf, el jugador había sido advertido por Páramo, el jefe de los árbitros del circuito europeo, ya en varias ocasiones, le había puesto en el reloj, y aún así, Fischer, golpe tras golpe, se estaba excediendo en el tiempo que el circuito europeo, permite para la realización de cada golpe, y al final, después de haber conseguido un par en un hoyo, Páramo le daba la noticia, de que había sido sancionado con un golpe, y al final, yo creo que es una, igual que sucedía con, hace poco en el ESPGA, con el partido famoso de Azeara Muñoz, aquí Fischer ha sido vuelto a sancionar, y yo creo que ese es el camino, el camino de que el juego del golf no se vaya, y aquí se vaya a cinco horas, es quizás la gran lacra del golf, el golf es un deporte que se juega rápido, es decir, hay que optimizar el tiempo, elegir, tener muy claro cuando se va, qué golpe se va a hacer, antes de que te toque, no hay que empezar a pensar el tipo de golpe, el hierro, la distancia, cuando es tu turno, eso se puede hacer, cuando la gente está preparando sus golpes, todos los preparan a la vez, te toque o no te toque, y luego te pones a la bola y pegas, es decir, es mucho más rápido, y eso es quizás, el gran problema que tiene el golf, hace que las vueltas en amateur, se vayan a cinco horas y media, seis horas, y no todo el mundo puede exponer de tanto tiempo, un Fischer, pues que al final decía, que aceptaba, aceptaba la sanción, que, y que, pero que él no la creía justa, y el circuito europeo se desdice, y dice que ellos toman muchos, muchos tiempos a los jugadores, que no todas las veces se hace público, que no todas las veces llega la sanción de un golpe, porque los jugadores, tan pronto se saben que están en el reloj, pues optimizan sus, sus rutinas, juegan más rápido, y al final, eso es muy importante, es decir, yo creo que el PGA Tour debiera, debiera tomar nota, y empezar a chuchar un poco a sus jugadores, porque es verdad que en el PGA Tour, comparado con el European Tour, se juega muchísimo más lento, jugadores como Kevin A, jugadores, hay jugadores muy muy lentos, Kevin A, Keegan Bradley, jugadores muy lentos, y jugadores muy rápidos, como pueden ser Booba Watson, Ricky Fowler, y que marcan una gran diferencia, y que hace que al final, pues todas esas rutinas que vemos, se acaben copiando del jugador amateur, y luego al final, pase lo que pase, aquí vemos a Tonchai Yairi, que no estuvo exento de problemas, en esta última jornada, es decir, un día complicado, un día con lluvia, un día incluso con viento, y que se metió, también en problemas, pero también tuvo grandes tiros, como el que vemos en imagen, un jugador, que luego además, es un gran pateador, ahí vemos a Tonchai, Yairi, un jugador que suele tener, una sonrisa siempre en la cara, un jugador carismático, dentro del circuito europeo, y que como pudimos ver en Twitter, muchos de sus compañeros, se alegraban mucho de su victoria, y vemos como usa el pate largo, un belly pate, apoyado en la barriga, se le escapa el pate, pero al final, Tonchai Yairi, lograría esta victoria, la primera victoria, del tailandés, fuera de territorio asiático, por lo tanto, una gran victoria, en este Gales Open 2012. Y esta semana, en el Zona Gold Televisión, en el resumen del PGA Tour, os traemos una gran victoria, el Memorial, un gran torneo, con los mejores del mundo, y un torneo, donde Tiger Woods, volvía a ganar, segunda victoria, en el año 2012, pero como comentaba yo, en fuera delimidos.com, una victoria, me quedo con el como, es decir, Tiger Woods, había ganado este año, en el Bays Invitational, una gran victoria, poco antes del Masters, pero sin crear, ninguno de esos momentos de Tiger, sin crear esa excitación, el público, sin que el público, se levantase de sus asientos, había ganado, había jugado bien, pero no había, yo no había creado, ningún momento Tiger, yo creo que es de, lo que sucedió, esta semana, en el de Memorial, ha sido uno de esos momentos Tiger, uno de esos momentos, que nos hacen, recordar, o que nos hicieron recordar, todos los grandes momentos, en la historia de Tiger Woods, y ese approach en el 16, que más tarde veremos, pues tiene todo, es decir, un golpe complicadísimo, un golpe, que era una victoria, o una derrota, un golpe, con un line muy malo, en el RAF, con agua al fondo, Pat Quest, un green, que recibía cuesta abajo, si lo jugaba corto, se le quedaba corto, y el bogey estaba asegurado, si se iba un piquitín largo, la bola se iría al agua, y también diría, adiós a la victoria, y Tiger Woods, ni corto, ni perezoso, hace el golpe perfecto, y acaba invocando, un memorial, donde estaban, los principales jugadores del mundo, como Phil Miggels, aunque después de una vuelta desastrosa, en primera ronda de más siete, se retiraría, decía que tenía, pues que estaba mentalmente agotado, pero no fue el único, que causó una muy mala actuación, Rory McIlroy, también no pase, volvería a tener una mala actuación, y por lo tanto, Rory pediría perdón, Rory, no estaría fino, y aquí vemos un Tiger Woods, que se le empieza a ver, meter miedo, es decir, un Tiger Woods, que vuelve a hacer una actuación, justo antes de un grande, y actualmente, pues lo convierte, en el principal favorito, para el US Open, que se produce, que tendrá lugar, dentro de dos semanas, en, en The Olympic Club, un campo que va a tener, una preparación extrema, eh, muy acorde a lo que el US, eh, la USGA, ha estado haciendo los últimos años, a excepción del último año, en el congresional, donde la preparación fue más light, y Rory ganó, eh, rotundamente, pero este año, se espera una preparación extrema, a campo larguísimo, pares tres de 240 metros, pares cinco de 670 yardas, va a ser unas condiciones, además, extremas, calles muy estrechas, pero un memorial, donde, una de Tiger Woods, llegaba a última jornada, desde atrás, con cuatro golpes, que tendría que recuperar, un Rory Sabatini, pues donde había, recordemos el pique, que siempre hubo entre ellos dos, es decir, eh, Rory, en su, hace tiempo, dijo, en su momento, que él no se ponía nervioso, que él podía ganar a Tiger Woods, y al final, en aquel momento, tuvo un descalabro brutal, por lo tanto, era un Rory McIlroy, que tenía muchísimas ganas, de hacerlo bien, de ganarle, a Tiger Woods, en el campo, finalmente, no sería así, finalmente Tiger Woods llegó, jugó, y, y yo me quedo, es decir, con ese momento, que quizás el golf, el golf en general, necesitaba, necesitamos volver a ver, a uno de los mejores jugadores, de la historia, o si no, el mejor, por sus fueros, con ese golpe tranquilo, con ese control, de la distancia, sí que es verdad, que en la jornada del sábado, con el pad, se mostró, el rat, digo, se mostró fallón, le faltó control de la distancia, pero en la jornada del domingo, volvimos a ver a ese Tiger, que hacía los golpes, que tenía que hacer, cuando los tenía que hacer, y la verdad, te da gusto verlo, las audiencias en Estados Unidos, se dispararon un 138%, más que en el mismo torneo, el año anterior, por lo tanto, es decir, es uno de esos momentos, Tiger nos guste o no nos guste, es un jugador muy importante, para el golf, el recuperarlo, es francamente bueno, genera pasión, genera que la gente se acerque, y es justo, pues lo que necesitamos, en España, necesitamos que la gente se acerque al golf, que la gente pueda ver el golf, y también la gente de Nike en España, tiene que estar encantado, recordar que a partir del 1 de junio, la distribución de Nike en España, corre a cargo de Nike Golf, hasta ahora era una empresa portuguesa, Norgolf, la que distribuía sus productos, tanto en España como en Portugal, a partir del 1 de junio, lo hace Nike directamente, por lo tanto, empezar el mes con una victoria de Tiger, emblema de la marca, me imagino que les habrá puesto una sonrisa en la cara, y aquí vemos a Henrik Stenson, que poco a poco vuelve a jugar, poco a poco nos vuelve a enseñar, lo que fue de jugador, un jugador que lleva unos años, que está realmente perdido, que es capaz de hacer vueltas, con lo mejor y con lo peor, y aquí vemos a Rory Sabatini, con su gorro, su peculiar gorro, que tiene toda su razón, es un jugador que tuvo problemas de piel, de cáncer de piel, y aquí vemos el maravilloso chip de Tiger en el 16, justo la bota en el sitio, luego que entra o no entre, yo para mí, aparte de haber leído bien o no, la línea es una cuestión de suerte, pero ese golpe, ese puño de Tiger al alto, ese jaleo del público, que se hace sentir en todo el campo, pues es realmente importante, y aquí vemos a Rory Sabatini, que conseguiría el bogey, se le escapa al par, y aquí veíamos un doble hoyo, es decir, el verde de Tiger, el verde de Tiger, el bogey de Rory Sabatini, y aquí vemos el tiro al 18, bota en el sitio pasado, para que la bola caiga, se dejaría esa oportunidad de verde, y volvería a ganar Tiger Butch, y ganando con verde, un pat que debía matar, para meter presión a Rory Sabatini, para que tuviese que invocar desde la calle, para poderse llevar la victoria, o por lo menos salir al playoff, y aquí vemos el pat para ganar de Tiger Butch, en este Memorial 2012, gran victoria, Tiger esta vez sí, está de vuelta. El programa de esta semana, ya ha llegado a su fin, espero que haya sido de vuestro agrado, y veros por aquí, en la próxima semana, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, en Twitter, en OvidioV, muchas gracias, y hasta la próxima semana. el programa.